A las 4 de la mañana escuché una explosión, bajé con dos o tres vecinos más y estaban los dos autos prendiéndose fuego. Eso pasó. Horrible, un horror. Y me comentaron los bomberos que el sábado estuvieron también apagando dos autos más exactamente en la otra esquina. Nada, yo siempre lo guardo en la cochera, anoche llegué muy cansada, no lo fui a guardar, nada más. Horrible. ¿Tu auto, ese que está, el que se llevó? Celta, es el Chevrolet Celta, el que está ahí, sí. Eso. Estoy con todos los trámites, no sé, vamos, estoy sin dormir, imagínate, de las 4. Un horror. O sea, a mí me gustaría que se investigue porque encontraron unas notas amenazantes que no sé de qué se trata y la verdad es que no estaba bueno vivir así. Por lo general esta zona es segura y nada más, por eso lo dejé. Un par de veces me ha pasado de no tener ganas de ir a guardarlo porque estaba cansada y bueno, me pasó. ¿Qué decían esas notas que te comentaron? Era como una amenaza. A ver, lo que nos dijeron nosotros, también por comentarios de vecinos, es que estaban en el auto linderos a estos y decían no se metan con Raúl. ¿Quién es Raúl? No, no, creo que no decía Raúl, decía otra cosa, decía Monra o algo así, no sé qué clase de nombre es y hacían referencia a algo de Chloe, cierren al público Chloe, pero no tengo ni idea ni qué es eso. Lamentablemente no tengo idea y es muy angustiante. Gracias. Lamentablemente no? Sí. Sí. Gracias por ver el video.